Buenos días Osvaldo Papaleo A este lo conozco Querido Osvaldo Papaleo Como hoy se conmemora el día en que... Habla fuerte porque yo no tengo los auriculares como ustedes Bueno, eh... Acercate al micrófono con más entusiasmo, más energía Sí señor Domingo de la mañana, debe estar descansado Te veo... Te veo todas las tardes en el nuevo canal Extra Ahí con Tomás y con Mariota y a veces con Moreno Así que es muy lindo Pongo y a veces cuando me pasé el horario Retrocedo la pantalla para escucharte atentamente Osvaldo Papaleo Bueno, el día que le entregaron el cuerpo de Evita al general Perón Vos eras la única persona que estaba como testigo periodístico Es verdad Eso yo, digamos, a mí me informaron Unos días antes que se iba a producir la entrega de la devolución Del cadáver de Evita Perón al general Una negociación que había hecho Paladino Con Lanús y un coronel El mejor Michelli, que era muy conocido Que Perón humorísticamente le decía A ver, Michelli A veces descalificar el humor Y le pedí así al canal, yo trabajaba en Canal 9 El que me informa a mí de esto Es Carlos Espadone Yo por eso siempre digo Contar las cosas con alguno vivo Que puede testimoniar la verdad Porque si no En estas cosas suele haber mucha fantasía Algunos testigos de cosas que no fueron, no ocurrieron O ellos no fueron testigos Y viajamos a Mirán Evita Perón estaba enterrada Ahí por una tarea que hizo la iglesia Que había sido encomendada Esa tarea por el gobierno argentino Para preservar el cadáver de Evita Perón Efectivamente nosotros fuimos al cementerio de Musoco Ahí la funeraria que iba a actuar en el traslado Nos atendió con bastante amabilidad Yo diría con naturalidad No le daban ellos posiblemente por desconocimiento El valor que tenía para los argentinos El cadáver de Evita Perón La recuperación del cadáver de Evita Perón Y lo que había significado en la lucha de la resistencia El reclamo permanente del peronismo De la devolución del cadáver de Evita Perón Era parte y fundamental De cualquier negociación electoral que se hizo Siempre el cadáver de Evita Perón Estaba puesto como un reclamo permanente del peronismo Sobre todo de Perón Que conducía al peronismo Y entonces este hecho se producía en ese lugar Comprobamos que María Magistris era el nombre Por el cual ella estaba enterrada Con otro apellido Y mirá que cosa curiosa Eva Perón se volvió a llamar Eva Perón Cuando el cadáver entró a Puerta de Iger Viajó Con el nombre de María Magistris Cruzó la frontera El italiano que manejaba El coche fúnero Que tenía No se o no de la operación Como buen italiano Unistrión Le pusimos el micrófono Y empezó a hablar Se lo tenía que sacar Digamos No tenía Calidad de misterio Y empezó a explicar Claro El cadáver tenía que ser llevado por tierra Porque era más fácil pasar la frontera Con España Con esa alternativa de otro nombre Embarcar en un avión hubiera sido complicado Hubiera levantado mucha resistencia Una operación Entonces hizo una cosa Entre comillas De Milán A Madrid Sencilla Nos explicó el viaje Cómo iba a ser Qué características iba a tener Y Efectivamente Eva Perón Volvió a llamarse Eva Perón Cuando el general recibió En septiembre De ese año El cadáver de un Una emoción muy violenta Para el general Digamos Describir lo que fue eso Nosotros obviamente Con el Padón Que concurrimos al cementerio Estuvimos Vimos la partida del FEDRO Llegamos antes que del FEDRO Porque Viajábamos en avión Previo Compra obligatoria de panettone Para el general Porque el general Le gustaba el panettone Italiano Compramos en el aeropuerto El pan dulce Lo hacíamos con una emoción muy grande Porque Estábamos protagonizados Testimoniando Un hecho muy importante La grabación Televisiva Eso anda por ahí Lo que pudimos armar Mostrar el lugar Etcétera Y llegamos a Puerta de Hierro Y ahora después El embajador argentino Roja Silveira Y todos se presentan En Puerta de Hierro Y empieza Yo obviamente Espadón y yo Espadón y yo No asistimos A esa entrega formal Que se hizo Con firma De papelería Y con una serie De ejecutancias Que hacen Al hecho ese Y Pero si tuvimos Oportunidad Desde afuera Del lugar Cuando Perón Caminaba por ese jardín Había entrado El coche Púner La emoción ¿No? Para Perón Fue un hecho Más De alguna forma Imprevisto No previsto Tanto que No tenía La 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 Pero no tenía La libertad De colocar Ese Ese Féretro Fuera de Puerta de Hierro Porque el gobierno español Estaba al margen De la operación Absolutamente No No se puede legalizar Una persona que ha fallecido Colocarla en un Cementerio Común Digamos Fue Una cosa Demasiado Dura Para Perón Bueno Se lo colocó En un altillo De Puerta de Hierro Existía Y mucho antes Que si lo habían Recondicionado Para eso Y ahí empezó Eh Otra historia ¿No? Pero los argentinos Eh Lo vivimos Con una enorme Felicidad Eh Perón había Recuperado El cadáver De Perón Y el peronismo También Y Lo más importante Ahí Así Olfateábamos Definitivamente Que Perón Volviera a Argentina Osvaldo ¿Vos Vos Vos conociste A Roja Silveira ¿Tuviste algún trato Con él? A Roja Silveira Si Si yo lo conocí Te voy a contar Una anécdota Roja Silveira Irma y yo Vivíamos en un departamento Donde ahora vive Carolina En Cayo Abimelo Y la familia Roja Silveira Vivía en uno de los pisos Y él tenía Y concurría mucho Y tenía Buena relación Yo lo conocía Digamos En lo doméstico Y después también Tenía noticias De él Y cuando empezamos A hacer Los viajes No era la primera vez Que yo iba A Puerta de Hierro O a España Y bueno Teníamos Tuve oportunidad De verlo a él Inclusive En un viaje Previo Que hizo Lanús Muy sonado A España Una visita Que hizo Lanús A España Cuando dijo En el avión A Perón No le da el cuero Vamos a frase Y Roja Silveira ¿Era lanúsista? ¿Era peronista? ¿Qué decía? ¿Qué veía De la operación? ¿Pero qué veía De la operación esa? ¿Estaba de acuerdo? No, no, él Él estaba Ellos estaban todos De acuerdo Que el acuerdo Era importante Que había que Hacer la devolución Además Estaba la iglesia Por medio Ojo Acá No Hoy mismo Isabel Perón Para fortuna De ella De alguna forma Tiene un pasar Tranquilo En España Porque está Muy conectada A sectores De la iglesia Que Digamos La acompañan No la controlan Ni a veces Ni a manejan Sino la acompañan Porque es Una solitaria Sin hijos Ni familia En un país Donde está Ya hace muchos años Y en ese caso El gobierno Lanús En eso Tuvo Mucho cuidado Porque El cadáver Reba Perón Había estado De alguna forma En manos De nada menos Que la iglesia Pero era Una cosa Para desechar Alegremente Y Roja Selvea Tenía una posición Por lo menos Más abierta No era un gorila De esos Que aparentemente Se comían Los chicos crudos Estaba En una posición Más comprensiva Pertenecía a un arma Que a veces Coqueteaba Con el nacionalismo Coqueteaba Nacionalista No era Osvaldo Contame Lo que viste En el rostro De Perón En ese En ese acto No, no La emoción Pero además Yo me metí En la cabeza De él Era Cuando murió Evita En el 52 Estamos hablando Habían pasado 20 años Entonces Era Además Yo no estuve Obviamente En el momento Que abrieron El El féretro El féretro Y se la vieron En las condiciones Que era todo un misterio Porque Sobre eso Por algunas cuestiones Internas De la Fuerza Armada Había mitos Que la querían Incibe Se hicieron Simulacros De tirar Cadáveres Que no eran El de Vita En el río La Plata Cajones Para calmar A un gorilaje Muy acérrimo Que quería hacer Desaparecer El cadáver Digamos Ellos Creían Que Vita Era solo Lo físico Entonces O que Vita Ni haciendo Desaparecer El cadáver Ni hacer Desaparecer Lo que fue Vita En la historia Argentina Pero Había sectores Que cuestionaban Eso Hay ahí Un sector Del ejército El más importante Combinó Que era Y además De vuelta A participación De iglesia Que reclamó El cuidado Del cadáver Con respeto Estuvo En Italia Afortunadamente Bueno Creo que Perón Y Evita Son al margen De una Historia política Es una historia De amor Encantadora No en vano Esa historia De amor Sigue enamorando A millones de argentinos Vos sabés Osvaldo Que yo Era muy amigo Del jefe De vendedores De Radio El Mundo Que era el cuñado De Rojas Silveira Porque Rojas Estaba casada Con la hermana De él Y yo le pregunté A Rojas En una comida Con ellos Por la historia De la entrega Del cadáver Y me contó Y dice Que le pidió A Isabel Y a López Rega Que salieran De testigos Y que los dos Le dijeron Que ellos No habían conocido Evita Que no podían Atestiguar Y que Perón Se acercó Al féretro Miró Detrás De las orejas De Evita Y le dijo A Rojas Silveira Si es Evita Y le dije A Rojas ¿Por qué no me contás Toda la historia? Hacemos un libro Y contamos Esta historia Y me dijo No puedo Porque me tienen Que autorizar Los altos mandos Es posible Que se va a ocurrir Digamos Es verdad Pero De los que estaban ahí El único que la conocía Era ella La visión De vista personal Era General Y yo creo que Eso marcó Ya la vuelta Pero en el 17 No De noviembre Del 72 Se venía Ahí Yo creo que El anuncio Obviamente Se equivocó La estrategia Quería que Al revés Que con todo eso Detenía a Perón Paralizaba Absorción Y yo creo que Perón Desde el día 16 de septiembre Del 55 Cuando subió A la barcaza Paraguaya Pensó que volvía A su patria Esperó Hizo todo Sobrevivió Y además Tuvo el placer De que el pueblo De la Argentina Lo reciba Nuevamente Caso Único En la historia La resistencia De 17 años De un pueblo Para que volvamos a Perón A la Argentina Es Es una historia Hermosísima Que en estos momentos A veces difíciles Políticos Los peronistas Tenemos que ponerlo En la balanza Del corazón Debemos pensar Con emoción Lo que significa El movimiento Peronista Un hecho Inolvidable Un hecho Inolvidable Para vos ¿Cómo? Un hecho Inolvidable Para vos Pero ¿Qué te parece? Además Había una cuestión El descreimiento De Romay Y todo tipo En el canal Que cuando le pedía Cámara Nos mandaron Con todos Los elementos técnicos Y qué sé yo No creía Bueno Tampoco El 17 de noviembre Romay Y muchos Creían que Perón Volvía a la Argentina Que se bajaba En Brasil De vuelta Que iba a ir a Uruguay Que iba Es decir Por el mal tiempo Digamos El descreimiento De los que no tienen fe En el peronismo Es un arma Muy importante A nosotros La utopía La ética Nos hace Hacer Concretos Hechos Que son Utópicos Bueno La vuelta de Perón A la Argentina No es una utopía No Para el peronismo Lucha y vuelve Y volvió Ellos no lo creían Bueno Lanús no lo creían No, no No lo rompan El día que llegó Perón El 7 de noviembre Del 72 A Ezeiza Lanús estaba en conexión Con Con Conito Sánchez Gustama Un general Que era la mano Dele Chade Estaba En la torre De Ezeiza Esperando a ver Si llegaban Al avión Cuando vio Que el avión Aterrizaba Estaba Ruchi Con el paraguas Bajaba La delegación A Valmerina Que llegaba Levantó El teléfono Derecho A la Rosaria Y dijo Ya bajó Es Gardel Es Gardel Era Gardel Que Uruguaya Más Perón Lo que hizo Cuando vio Rodeado Todo eso Dijo Vamos al hotel Y cuando estuvo Rodeado Del hotel Estaba La fuerza armada Apuntando A mi ya En esa transmisión Me sacaron Del aire Yo estaba En el canal Exterior Pero llegó Una orden Ahí Que ahora Toda una sonrisa A mi Me liberaron Inclusive Porque Me fui Inmediatamente Al hotel A compartir Esos momentos También con el general Y Perón Y Perón Va a gaspar Campos Por una decisión Pero Pero vamos Si no están Bueno vamos Diciendo Si van a tirar Tirarán Pero marchemos Salgamos Vayamos forzando La situación Había multitud Dejando los zapatos A otros barros Cinematográfica Sí Como estaba Tapada la rincheri Por las fuerzas armadas Nosotros Llegamos Por el canal Llegamos Por la rincheri Pero veíamos Alrededor Banderas argentinas Desplegado En los costos De la rincheri Marte Inolvidable Ese viaje Cualquier camino Para llegar A Obviamente No podía Osvaldo Osvaldo Los que fuimos Como periodistas Realmente Fue alucinante Porque llegar Con esa lluvia A las 7 A las 6 de la mañana Esperando el vuelo Esperando todo lo que pasó Y después La zozobra De estar ahí Testimoneando Que pasaba Con Perón Ah No, no puede Entonces Perónimo es eso Eso es lo que debemos Yo lo trago En la actualidad Perónimo es eso Es una gesta Es utopía Es una gesta Es generar el hecho Digamos Nosotros somos Por eso nosotros Somos para ellos El rival a ganar Es el éxodo Jugeño El frente de izquierda No sé cuánto Es el 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 peronismo Para las fuerzas De izquierda del peronismo La pared Eso es verdad De izquierda del peronismo La pared Muchísimas gracias Osvaldo Por este recuerdo Y por este Por esta nota Muchas gracias Muchas gracias Fuerte abrazo Osvaldo La mañana del domingo Con Martín García Al amigo Todo Al enemigo Ni justicia Porque en esto No se puede tener dualidad ¡Gracias!